Rumores del fútbol uruguayo, esa serie que tanto les está gustando a ustedes, donde hablamos por supuesto, como dice el título, la miniatura y demás, de los rumores de mercado de fichajes de los dos grandes de nuestro país, es decir Peñarol y Nacional, de las altas posibles, por supuesto, de las posibles bajas y demás. A ver, obviamente no hace falta aclarar, pero por las dudas lo digo, que son rumores. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno está 100% oficializado, pero sí hay algunos que tienen mayor o menor credibilidad, es decir, hay algunos que son más creíbles, que están más cerca de concretarse y hay otros que sinceramente son rumores que han pasado por debajo de la mesa, que no quiere decir que no sean reales, pero que el nivel de credibilidad son muy, muy bajos. Entonces, si les gusta esta sección, si quieren que la siga subiendo y más frecuentemente, día por medio o incluso todos los días, dejen su like a ver si llegamos a los 400, que es lo que caracteriza a este canal y por supuesto que están ahí abajo. Si les gusta este canal y quieren seguir viendo este contenido, suscríbanse que estamos muy cerquita de los 8000 suscriptores, que es un gran número. Así que like para que el video se recomienda y suscripción para seguir creciendo como comunidad. Vamos a empezar hoy con Peñarol. El otro día empecé con Nacional, hoy empiezo con Peñarol. Vamos intercalando y la verdad, una bomba, por lo menos por lo que se habló de último momento que voy a estar explicando a continuación. Ahora voy a hablar de todo, pero el tema de Maxi Falcón, sí, como están leyendo, yo había grabado el video que se daba por hecho ya que Nacional tenía al ex aguero de rentistas en sus filas. Pero ahora el periodista Alen Banebur, muy conocido por el mundo del deporte uruguayo y también más precisamente por el ambiente peñarolense, tiró la información de que Maxi Falcón va a jugar en Peñarol, que está casi hecho que el ex jugador de rentistas, actual jugador de Colo Colo, va a jugar en el club dirigido por Mauricio Larriera. Se habla de un año con opción a extenderse a dos y la verdad que desde mi punto de vista no es una bomba por el jugador que es, porque no es una superestrella, pero sí teniendo en cuenta que hasta prácticamente minutos, ni siquiera horas, se daba por hecho que el jugador iba a volver a Nacional por una entrevista que dio donde dijo que le gustaría volver a Uruguay y que le gustaría jugar en el conjunto tricolor y que se estaba hablando de un préstamo. Finalmente, una vez que este periodista dio la información, varios medios hicieron ruido de que Maxi Falcón va a jugar en Peñarol. Yo sinceramente lo tiro, todavía no es oficial, pero supuestamente en los próximos días se hará oficial la contratación de este jugador. No sé cómo es el tema económico ni mucho menos, pero es algo que ya está tomando muchísimo, muchísimo peso. Por otro lado, por supuesto, tenemos a Gularte, que como ven en la miniatura también acá en el gráfico sería el elegido por Peñarol. Lo veremos ahora con todo este tema de Maxi Falcón. Repito, es una información sacada recién del horno. Pero Gularte que tendría que ser, según informan, el elegido por Peñarol. Como saben, Gastón Silva quería venir a Peñarol. Se hablaba de que ya estaba prácticamente hecho, pero finalmente la madre salió el otro día en una radio a comentar que sus intenciones son quedarse en España, es decir, en el Huesca. El otro día dije Osasuna, me equivoqué, es el Huesca donde termina contrato y quiere quedarse el jugador uruguayo joven todavía haciendo una carrera en Europa. Y evidentemente lo que más pesa, por supuesto, es lo económico. La madre mismo dijo que el tema económico era lo diferencial y que si con Huesca no llegaban a un acuerdo, ya había tenido el llamado de Ignacio Rublio para venir a Peñarol. En otras palabras, si no concreta, con Huesca, Gastón Silva va a ser nuevo jugador de Peñarol. 100, bueno, 100 no, 99% confirmado. Eso sí, Goularte, Emanuel Goularte, exjugador de la Selección Sub-23 Uruguaya, también que actualmente está en el Puebla de México, que termina contrato recién a finales de 2023, podría también llegar a Peñarol como esa segunda opción. Sería el elegido, 23 años, 1-90, buen zaguero con cierta jerarquía, que también puede jugar de lateral derecho, más allá de que no sea su fuerte. Este podría ser el nuevo jugador de Peñarol tras el dado de baja o el descarte posible, descarte, por supuesto, de Gastón Silva. Para mí, tanto Falcón como Goularte serían buenas contrataciones para Laurinegro, ya que una de las posiciones donde más flojea es la defensa y más ahora con la salida de Tito Formiliano. Así que los dos serían grandes contrataciones y aún más si fijamos el tema de la salida de Abascal, que ahora mismo Peñarol tiene solo a Cajelmacher y a Carlos Rodríguez. Con estos dos tendría ser un zaguero que ya ha pasado por nuestro fútbol, que es Falcón, y a Goularte, que también te puede hacer ese trabajo del lateral derecho. Por otro lado, y rápidamente comento, el tema de Emiliano Velázquez, que actualmente terminó contrato con el Rayo Vallecano, se habló de su posible vuelta, se agarraron unas declaraciones de que solo volvería a jugar en Danubio. Por supuesto, para mí es el trabajo de ellos. Me parece que después, evidentemente, si económicamente y deportivamente te conviene, van a terminar volviendo. Pero actualmente, con 27 años, el exjugador de la selección uruguaya, que disputó un partido para ser exactos, se quedaría en Europa. Salió a hablar el representante, las intenciones son claras, quiere quedarse en Europa, económicamente le viene muy bien y es muy complicado que por lo menos ahora, en 2021, Velázquez vuelva al fútbol uruguayo. Eso serían las últimas noticias de Peñarol. Repito, lo de Falcón es recién sacado del horno. Ya había grabado un video yo hablando de él, pero por el lado de Nacional. Y es por eso que ahora, pasando para el gráfico de Nacional, lo vamos a ver. Como están viendo las opciones de Nacional y aparece Maxi Falcón, déjenme primero hablar de las primeras dos y después voy a estar hablando, por supuesto, de Maxi Falcón. Si están viendo bien, aparece Martín, el pelado Cáceres, un jugador que actualmente está libre, quedó libre después de su paso por el fútbol italiano y que evidentemente la dirigencia de Nacional anda sondeando por ahí. Se habló que es mutuo el interés, pero que por supuesto entran las variables de la economía y de lo deportivo. Es un jugador que actualmente no es veterano para nada, ha jugado esta Copa América con la selección siendo titular, es un tipo que te rinde como zaguero o como lateral, tanto izquierdo como derecho. Y que además tiene una trayectoria impresionante por el fútbol europeo, Fiorentina, Juventus, Barcelona incluso. Así que es complicado que vuelva al fútbol uruguayo, por supuesto, pero se está sondeando y es obviamente el favorito para la dirigencia tricolor. Estamos hablando de un tipo con muchísima jerarquía y muchísima experiencia que le puede dar un salto de calidad muy grande al pueblo tricolor. Y que creo yo que con la posible salida de Guzmán Corujo, que cada vez es más factible, sería un comodín para Nacional muy importante. Recordemos también que a día de hoy Nacional no tiene lateral derecho fijo y tampoco tiene una pareja de zagueros, más allá que Marichal Corujo lo han hecho bastante bien, tan fija. Así que la opción de Cáceres está sobre la mesa, aunque a nivel de credibilidad es por supuesto la menos creíble, es la que menos opciones tiene de concretarse. Por el otro lado tenemos a Polenta. Polenta actualmente está en Uruguay, agente libre tras su paso por Olimpia de Paraguay. Y que todo indica que firmaría con Nacional. Hoy salió la información de que es casi un hecho que el exjugador tricolor volvería al club después de su paso por diferentes clubes. Y que justamente la dirigencia lo quiere otra vez acá. Repito, con la posible salida de Corujo, traer a Polenta es asegurarse a un tipo con trayectoria, con jerarquía. Y que por supuesto es muchísimo, pero muchísimos años luz, más factible que el pelado Cáceres. Por nombre, por economía y por deportividad. Se dice que está prácticamente hecho, que está muy avanzado que Polenta va a volver al conjunto tricolor. La dirigencia lo quiere, Capucho lo quiere. Así que estamos hablando que posiblemente es la opción más real la de Polenta. Por último, aparece Maxi Falcón y me van a decir, bueno, pero ¿por qué aparece Maxi Falcón si acabaste de decir que lo tiene hecho con Peñanol? Sí, es que justamente lo que dije yo en el video, Maxi Falcón era la tercera opción. Hoy o ayer, no me acuerdo, salió a declarar que le encantaría volver a Uruguay, tanto por la edad como por la familia. Que quiere jugar en el fútbol uruguayo, que sería en condición de préstamo, ya que no está teniendo muchos minutos en el Colo-Colo. Y ahí empezó obviamente a sondear Nacional, porque es donde nació, donde pasó las juveniles y demás. Pero ahora todo indica que el exjugador de rentistas llegará a Peñanol. Es casi un hecho, así que posiblemente lo que viene siendo la pelea, las opciones de Nacional por ese saguero, por ese nuevo saguero, se reducen a Polenta y a Martín Cáceres. Y si nos ponemos más quisquillosos, más, por así decirlo, perfeccionistas, evidentemente el que lleva la delantera y por mucho, muchísimos metros, es Polenta. Así que a día de hoy es casi un hecho que tanto Maxi Falcón sea nuevo jugador de Peñanol, como Polenta nuevo jugador de Nacional. Por ahora estos son los rumores. Sé que hay muchos que piden que vuelva los Popurrí. Los Popurrí van a volver cuando los fichajes sean oficiales a partir de agosto y sea algo más veredicto, algo más oficial, más serio. Ahí van a venir los Popurrí, porque los Popurrí lo que hace es informar de hechos. Esto, los rumores son justamente rumores. Y por ahora vamos a seguir con esta sección, que como dije al principio, si les gusta, apoyan mucho dejando su like, su comentario. Los hinchas de Nacional que comenten si les gustaría más Polenta o Martín Cáceres, si realmente Polenta está para volver a Nacional y el tema de Falcón, ¿por qué no? Y obviamente los hinchas de Peñarol que hablen sobre esta llegada de Falcón, si les gusta para el conjunto de Mauricio Larrera, si les gusta también Gularte y por supuesto el tema de Velázquez. Todo lo que quieran opinar acerca del video, de los rumores y demás, me lo dejan abajo en los comentarios, que es de mucha ayuda, no solo para el video, sino también para la comunidad. Así podemos discutir y mejorar en ese aspecto. Espero que les haya gustado, por supuesto, dejen su like y suscripción si es así y nos vemos en el próximo video.